Demole un alabanza a nuestro creador Mira que bien se siente alabar al Señor ¡Primere! 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 Demole un alabanza a nuestro creador ¡Primere que bien se siente alabar al Señor! ¡Primere! Demole un alabanza a nuestro creador ¡Primere que bien se siente alabar al Señor! Cuando yo estaba en el mundo mi vida no era así Y ahora que tengo a Cristo soy un cristiano feliz Por eso sigo alabando a quien entró en mi corazón Y me libró del pecado nueva criatura yo soy ¡Primere un alabanza a nuestro creador! ¡Primere que bien se siente alabar al Señor! ¡Primere un alabanza a nuestro creador! ¡Primere que bien se siente alabar al Señor! Dar amor en este mundo Ahora que esa es mi misión Dedicando la palabra Diciendo Cristo te ama Hermano que no te gozas Vive siempre en oración Y sigue alabando al Padre Porque Cristo es salvación Alabanza a nuestro creador Alabanza a nuestro creador Alabanza a nuestro creador Y viene a nuestro creador Tú sabes que sí Y sigue alabando al Padre ¡Gracias! 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 Cristo es el camino, Cristo es el camino Ay, no pierdas tu tiempo que Cristo te ama Mira, Cristo es el camino Cristo es la verdad, Cristo es vida y salvación No pierdas tu tiempo que Cristo te ama Cristo es tu destino Santo Padre, gloria sea tu nombre Gloria y alabado sea por siempre ¡Alábado! ¡Levántate iglesia! ¡Levántate iglesia! Cristo es el camino Cristo es el camino Ay, no pierdas tu tiempo que Cristo te ama Mira, Cristo es el camino Cristo es el camino Cristo es la verdad, Cristo es vida y salvación No pierdas tu tiempo que Cristo te ama Cristo es tu destino Santo Padre ¡Alabado! 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 Gracias por ver el video